A crear un gorro navideño, único y personalizado. Y todas las miradas van a ser para ti en la noche de Navidad. Suscríbete al canal de Aprende con Carmen para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este gorro mide 41 centímetros de la parte de arriba hasta abajo. Y nos queda así. Nos quedaría, bueno, pues de 30 centímetros de ancho. Unos 41, bueno, así nos queda. Yo le voy a hacer un adornito como un santa en la parte de arriba. Entonces, estas son dos piezas con la guata. Y para el gorro. El adorno. Y la barba. Aquí va la carita. La nariz. Y el adorno del gorro. Entonces, vamos a armar primero esta figurita. Y después, si ya pasamos a coser el gorro, que ya es un poco más sencillo. Voy a empezar a coser todas las piezas con puntada filete por todo el contorno. Esta parte de aquí la voy a dejar sin filetear porque voy a introducir lo que es la carita del santa aquí en esta parte. Entonces, voy a coser todo esto con puntada filete. Bueno, entonces ya tengo aquí la barba cosida, el gorrito, el pompón de ese gorrito, la nariz, el adorno y los ojitos del santa. Entonces, ahora vamos a maquillar un poquito este. Aquí metido, que nos quede a nivel de la barba. Entonces, cuadramos ahí. Una puntada de palito la vamos a pegar. Entonces, mido la nariz. Ya pegué todo eso por aquí. Y teniendo la nariz ahí, ya puedo marcar los ojos. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer con el gorro es pegarle esta tira. ¡Gracias! 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 y le vamos a pasar costura por todo este lado y cuando ya lo tengamos listo esa parte vamos a coserlo a unir estas dos piezas esta parte la debo de cortar y uno estas dos piezas también a la máquina por todo este lado y nos queda así por aquí el pompón voy a meter la aguja para que me quede más asegurado igual tanto conoce de aire el hilo este pompón tiene un diámetro de 10 por 10 y y y y y y Música entonces dejamos la costura en la parte de atrás y pegamos este rique aquí, lo podemos pegar con silicona o si queremos con unas puntaditas, yo en este caso le voy a colocar silicona y así es como me queda el riqueza también si queremos podemos colocar el nombre con bordeador escarchado del color que nosotros deseemos gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si te gustó suscríbete, coméntalo y compártelo Dios me las bendiga